Si tocó algo amarillo, el vídeo se acaba Muy buenas gente del Planeta Tierra, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy volvemos a hacer uno de estos retos en juegos de F1 o MotoGP Y para estas semanas os he pedido que me dejéis retos de colores para evitar según que colores Y si no, el vídeo se acaba Y esta semana ha tocado el color amarillo Deciros que en la salida, como ya sabéis, hay una cajetilla de salida donde se colocan los monoplazas Y arriba a la derecha siempre hay como una linita que no sabía si era amarillo o naranja Al final, preguntando ayer por la comunidad de mi canal, quedamos en que era de color amarillo Entonces, lo que va a pasar va a ser esto Voy a permitirme tocar la mía, porque va a salir sí o sí encima Voy a permitir tocarme la mía, la cosa está amarilla Pero ya no puedo tocar ninguna más, así que cuando salga voy a tener que irme hacia la izquierda Ahí sí que se acabaría el vídeo Luego, otro coche que pueda tener amarillo, pues ninguno más tiene amarillo A no ser que el Red Bull, nada, el Red Bull tampoco O sea, solo el de coche, solo el Renault Así que voy a cogerme McLaren Vamos a cogernos a Landito Norris Y circuito eso El circuito del Bélgica, aquí lo tenemos Y nada, van a ser 5 vueltas Porque duro que dure más de una vuelta Este vídeo, oye, a lo mejor dura más Pero es que el amarillo en Bélgica está por todas partes Y los pianos son claves Sobre todo subiendo hacia Radillon Así que vamos a ver cuánto dura Ya digo, si no acaba en la salida Va a acabar en Radillon el vídeo Lo voy prediciendo ya Así que nada, vamos a por ello Vamos a por la carrera Esperad que creo que no sé Ahí sin clasificación Parrilla random Y vamos a por ello Vale, pues la he liado Y no me he fijado en qué meteorología había puesto Y está lloviendo Bueno, así tenemos algo más de razón Para tener que evitar los pianos Porque si ya sabéis, en lluvia los pianos te escupen Un poco hacia afuera Pero bueno Va a ser un poco caos Ya os lo voy advirtiendo Lo he hecho Ahora vais a ver aquí A la izquierda Bueno, aquí está a la izquierda Así que lo que tengo que evitar Es el de los demás, ¿vale? Vamos a ver Aranca Vale, por ahora los estoy evitando Bastante bien Me meto por aquí en medio Tengo que aguantar Tengo que aguantar Vale, vale, bien Ahí va, y Giovinazzi Que se cuela ahí al interior Cuidado con los pianos Cuidado con los pianos Ahí Aguantamos Bueno, por ahora hemos aguantado una curva Si aguantamos más de una carrera Que lo dudo mucho Sobre todo porque está lloviendo Vamos a tener que seguir haciéndolo aquí Cuidado con Raikkonen Bueno, por ahora lo estoy haciendo mal La carrera va Pinta fatal la carrera Porque aquí hay que atacar mucho los pianos Pero por ahora me estoy salvando De tocarlos Y aguantar un poco más de lo que me esperaba Cuidado ahora aquí En esta chican Después de la recta de Kemmel Cuidado con los pianos Por cierto La línea esta de Del circuito No cuenta, vale Tampoco nos podemos ir al muro Así que si cometemos un error Y nos vamos al muro También se acabará el vídeo Si tocamos justo el amarillo Si justo tocamos el rojo Pues mejor para nosotros Y oye, por ahora estoy aguantando Por ahora estoy aguantando No me he tocado tampoco Con ningún Renault Así que perfecto Vale, bien Oye, vamos a aguantar una vuelta Y todo Espera que no ha acabado Espera que no ha acabado No lo voy a agafar A ver Ahí, aguantando Vale, bien, bien, bien Sin tocar los pianos Sin tocar los pianos Perfecto No estoy mirando mucho el RS Uh, uh, uh Se me iba el coche de atrás He tenido que Dar un Un pequeño giro Para no tocar el piano No estoy mirando mucho esto Pero tengo que agarrar Un poco de gasolina Que si no, no llego Y el RS Lo vamos a dejar hasta la Hasta el final de la segunda vuelta Cuidado ahora en esta curva Porque aquí hay pianos A ambos lados A ver Vale, bien Bien Y la última chican Ya sí que no puede atacar los pianos Voy a perder muchísimo tiempo Vamos a ver Aquí nos Vamos largo Es que aquí me ha tocado lluvia Tío, así Ah 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 ¡Gracias!